Instalación de R MySQL Para analizar información cuyo origen se encuentra en una base de datos, es necesario vincular el entorno de desarrollo integrado de R y el gestor de base de datos. La forma más sencilla de hacerlo es mediante diversas funciones escritas en R. Para instalar estas funciones y puedas enlazarlas al gestor MySQL con el motor de lenguaje de programación R, realiza lo siguiente. Crea un nuevo archivo RScript y guárdalo como instalación guión bajo R MySQL. Usa el comando install.packages para instalar el paquete. Observa que el nombre del paquete se coloca como argumento en medio de los paréntesis. Selecciona la línea de código y da clic en el botón Correr. Observa que en consola se te notifica del estatus de la instalación, seguido de información sobre la ruta en tu computadora donde el recurso se descargó. Verifica que el paquete se instaló correctamente. Para ello, selecciona la pestaña Paquetes y al lado del ícono de búsqueda escribe R MySQL. Este debe aparecer en una lista. En caso contrario, repite la instalación. En R existen numerosos paquetes para manipular datos a partir de orígenes diferentes, cuya instalación siempre se realiza con install.package. Sin embargo, para utilizarlos en tu script, escribe en la segunda línea del editor el comando library paréntesis y como parámetro el nombre del paquete. Verifica que tengas acceso a las funcionalidades del paquete por medio de la ejecución de la línea de código que contiene a library paréntesis. Asegúrate de que en consola la instrucción aparezca en azul y el prompt parpadee, ya que esto significa que están habilitados los comandos para administrar una base de datos. Instale el paquete R MySQL para realizar operaciones como inserción, actualización y eliminación en una BD desde el editor de código. Operaciones básicas con una base de datos desde R. Realizar consultas en una base de datos por medio de R implica la creación de un BD desde un gestor y la instalación del paquete R MySQL para vincularlo con el motor de lenguaje de programación. Para crear una base de datos mediante el programa MySQL Workbench, abre el programa MySQL Workbench. Da clic en Instancia local de MySQL. Introduce la contraseña que definiste durante la instalación de la herramienta para que puedas conectarte al servidor. Crea una base de datos y nómbrala como Plantilla-Docente. Después da clic en Aplicar. Observa que en pantalla aparece una ventana en donde puedes ver el comando SQL que se ejecutará. Da clic nuevamente en Aplicar, luego en Finalizar. Para almacenar información, crea una tabla. Para ello, dirígete al ícono de la base de datos y selecciona Tablas, luego en Crear Tabla y nómbrala como Investigadores. Crea las columnas que deseas que contenga la tabla dando clic en el espacio en blanco que se encuentra debajo del nombre de la columna. Selecciona el tipo de dato de los campos y elige la opción PK si el valor de la columna será clave para relacionar la tabla con otras y el valor NN si dicho campo debe introducirse forzosamente, después da clic en Aplicar. Observa que en pantalla aparece una ventana con el código SQL que se ejecutará. Da clic nuevamente en Aplicar, luego en Finalizar. Hasta el momento has creado la tabla de investigadores, la cual se encuentra vacía para ingresar información en ella. Crea una nueva consulta. Dirígete al menú Archivo y selecciona Guardar Script como. Nómbralo como Insert y da clic en Guardar. Agrega información en la tabla de investigadores. Para ello, indícale a MySQL que usarás la base de datos plantilla-bajo docente por medio del comando Use, nombre de tu base de datos, punto y coma. Escribe en la siguiente línea, Insert into, nombre de la tabla, Values, apertura de paréntesis, datos del investigador, cierre de paréntesis, punto y coma. Ejecute el script SQL dando clic en el ícono de relámpago. Para visualizar la información en una tabla, despliega desde R los datos. Accede a tu IDE y crea un nuevo archivo en R. Guárdalo como Conexión-A-MySQL. Vincule el gestor, gestor de base de datos, con el paquete RMySQL. Use el paquete DBI para establecer una interfaz de base de datos que permita la comunicación entre MySQL y R. Utiliza la variable Driver para indicar que el método DBDriver usará una base de datos del tipo MySQL. Establece la conexión con el gestor de la base de datos pasándole como parámetro el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Después, asigna este contenido a la variable CON. Verifica que la conexión se realizó con éxito. Para ello, usa la función DBREATTABLE paréntesis, ya que ésta te permitirá desplegar en pantalla el contenido de la tabla con base en la variable de conexión a la base de datos y al nombre de la tabla. Para indicarle a la base de datos que después de ejecutar ciertas consultas cese su flujo de información, cierra la conexión por medio de la función DBDisconnect paréntesis. Escribe como argumento la variable asociada DBConnect. Con esto liberará recursos como la memoria del sistema, además que evitarás que se sobrecargue el servidor. Por último, ejecute el script. Importación y exportación de bases de datos a R El lenguaje de programación R te permite manipular bases de datos a partir de archivos generados en la hoja de cálculo por medio de la opción Importar de la herramienta que instalaste en tu equipo de cómputo. Para importar una base de datos desde la hoja de cálculo hacia el entorno de programación R, realiza lo siguiente. Abre tu base de datos en la hoja de cálculo y da clic en el menú Archivo, luego en la opción Guardar como. Elige la opción CSV delimitado por comas en la ventana que aparece en pantalla y da clic en Guardar. De esta forma el archivo será tomado como texto delimitado por comas, lo que facilitará la importación en R. Abre el programa de análisis de datos y da clic en Archivo, luego en Importar Dataset. Selecciona la opción Desde Texto Read R. Actualiza los paquetes Read R y RCPP. Da clic en Browse para seleccionar el archivo con extensión CSV de la ventana de importación de texto. Observa que, al cargar el archivo en la parte central de la ventana, se despliega la estructura de la base de datos, es decir, los encabezados asociados a un tipo de datos seguido por la información de cada columna, mientras que en la parte inferior se despliegan las propiedades con las que se importó la base de datos y el código SQL de la operación que acabas de ejecutar. Por último, da clic en Importar. La consola del IDE ejecutará el comando View Paréntesis y se desplegará la estructura de la base de datos y su contenido. La exportación de datos en R te servirá para analizar la información con otros programas estadísticos. Para lograrlo, escribe en la consola del IDE Write.table Paréntesis para crear un archivo de texto plano a partir de información contenida en una base de datos en R. Escribe como argumento el nombre de la base de datos, seguida por una coma y entre paréntesis el nombre con el que deseas que sea creado el archivo con extensión .txt. Finalmente, verifica que el archivo de texto plano se haya creado. Para ello, da clic en la carpeta Documentos. Medidas de Tendencia Central Las medidas de tendencia central son estadísticos que resumen el comportamiento de los datos mediante un solo valor. Estas son Media aritmética o promedio. Es un estadístico el cual indica hacia qué valor se centra un conjunto de datos y se representa como X barra. Mediana Representa el valor central del conjunto de datos ordenados. Moda Esta medida indica el valor que más se repite en los datos que se están analizando. Cuartiles Representa la división de los datos en cuatro partes iguales, de tal manera que cada cuartil represente 25% de la información. Para calcularlas, importa la base de datos que analizarás. En este caso, es la base llamada Población. Escribe en la consola la instrucción Attach, seguida del nombre de la base de datos que importaste. Esto hará que el programa reconozca cada variable por separado. Escribe el comando Summary, seguido del nombre de la base de datos, y presiona Enter. El programa te mostrará el valor mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil y el valor máximo de cada variable que conforma la base de datos. También puedes obtener las medidas de tendencia central por separado. Para calcular la media, escribe la instrucción Min, seguida de la variable que analizarás, y presiona Enter. Para la mediana, repite el paso anterior sustituyendo el comando Min por Median. En el cálculo de la moda, da clic en Tools y selecciona Install Packages. En el recuadro llamado Packages, escribe Modest y presiona Install. En la consola aparecerá el siguiente mensaje. Esto puede decir que ya está instalado. Haz clic en la pestaña Packages que se encuentra en la ventana inferior derecha y busca el paquete que instalaste. Marca la casilla que se encuentra al lado del nombre del paquete. De esta manera, el paquete quedará activado y listo para usarse. Escribe en la consola el comando MFV, seguido de la variable que analizarás. El resultado que obtengas será la moda. Esta medida es la única que puede dar como resultado dos valores, ya que son los datos que más se repiten. Con esta información, identificarás fácilmente el comportamiento general de tu información. Gracias. 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 Gracias.